Mira Juan, yo sé que tu nieto no es zurdo, no le da la gana de agarrar con la otra mano, para pintar. Igualito come también con esa mano Juan. ¿Qué has pintado? ¿Qué pintaste? ¡Ay, los piojos, los piojos, los piojos! Le he hecho una colita porque está con calor y no sé, mira. Ya, a ver, pinta la muñeca, tu belleza, acá pues, es que yo te estoy grabando, por eso que no puedes ver. Ya lo voy a cortar para ver, para que veas, ¿ya?